¿Ahora qué? ¿Ahora se le dice sobrino a hijo ajeno? Oye, pesadilla, escucha mano Ya salió con un bebé y con mis placas, nada más te voy a decir, te agravo Hoy día fui a recoger mis exámenes, ¿algún doctor para que me diga mi diagnóstico? Hoy día fui a recoger mis exámenes, ¿algún doctor en el chat? ¿Alguna medicina general, general por ahí? ¿Alguna medicina general por ahí, chicos? Ya, les voy a enseñar mis resultados de lo que me he sacado de Me he sacado tres cosas, miren A ver, miren ¿Cuánto de colesterol debe tener una persona normal? A ver ¿Cuánto de glucosa debe tener una persona normal? Una persona para ser diabético Que dice, los valores de azúcar en la sangre en ayunas Los de 100 a 125 indican que tiene perdiabetes Y los de 126 o mayores indican que tiene diabetes Amor, tengo diabetes Te lo juro Dice que mira, de 126 ¿Y cuánto, en mi carta de mi prueba? ¿Tengo diabetes o no? Acá está la pregunta Si era le mandé la foto 126 dice No, no tengo todavía 112 tengo glucosa No tengo diabetes Los 12 Tengo prediabetes, amor O sea, si sigo cagado me puede dar diabetes Porque tengo Acá está el resultado Miren, tengo de glucosa De lo que estoy cagado, gente Es de triglicerios Miren, weón 347 triglicerios, mano Estoy elevadísimo, weón A completar ¿Qué chucho va a completar? Para que me he diabetes Fracasado de mierda ¿Qué chucho va a completar? Tú puedes llegar, ¿no? Tú puedes llegar, ¿no? A completar, mierda Ahí voy, diabetes Espérame No, escúchenme Ya, lo que sí Estoy en tratamiento Es de triglicerios Porque está súper alto Y el colesterol también Porque, miren, a ver Miren ¿Cuánto de glucosa? Mira, una persona normal Antes de comer Ah, mi amor, es normal Mira La glucosa antes de comer Yo no comí nada Es de 80 a 130 Es la normal Antes de comer Ya, pues yo tengo 112 Estoy bien, entonces O estoy bien, hijo de perra ¿Cómo que hay muy diabetes? Estoy bien En triglicerios Sí estoy cagado En triglicerios Mira, lo normal es 150 Y yo estoy en 342, mano Y mira El límite Dice que es 199 De 200 a 49 Es alto Yo estoy en alto, mano Tengo los triglicerios Son muy altos Miren, estoy En triglicerios Sí estoy volando, mano Chequen 342 400 máximo Sí, pero eso ya estoy en dieta Hoy día me he comido Lechuguita Pechuguita Pastilla Ya, ya comencé mi dieta Pechuguita Lechuguita Todos los días Antes que me quite con el DOOM Y agüita todo el día Nada más Me han presentado una pastilla Para bajar Un tratamiento de 30 días A ver ¿Qué debo hacer Si tengo Prediabetes? Prevención Consumir alimentos saludables Mantenerse activo Perder el exceso de peso Controlar la presión arterial No fumar Ya No voy a fumar Alimentos saludables Mantenerme activo O sea, tengo que comenzar a mover Hacer ejercicios Algo Perder el exceso de peso Bajar de peso Controlar la presión arterial Ya Listo ¿Qué debo de estar comer Si tengo medio ambiente? Carne, grasa Productos lácteos Ricos en grasa Aceite de coco Palmas Entonces te pica el caramelo Bebidas ensustadas Listo Ya sé ya Listo Ya sé que no tengo que hacer Para no tener la diabetes Mierda Ustedes quieren que me diabetes Pero no me va a dar nunca Con chatumare Porque yo soy un gordo recio ¿Qué dice? Contrata Contrata de un trainer Peso de beso Si ganas como 50k Oye mano No tengo contrato Hace dos meses Y que contrato Soy veterinario ¿Te sirve? Sí mano Me sirve para que me metas Tú del culo Oye que hablo What the fuck Ya Oye gente ¿Te vieron mi tiktok hoy día? Denle like a mi tiktok Mano Por favor Los que recién están llegando Denle like a mi tiktok Por favor Cuando tu ventana no baja Y hace demasiado calor en Laine El dais que es Toreto en la Habana Jeje Denle like a mi tiktok Por favor Mi causa dice que es Toreto en la Habana ¿Qué dice? Aquí Acá está el dato gordito Para que te cuides A ver Menos de 140 miligramos por decilitro Para el diabetes En ayunas Se considera de 110 a 126 miligramos Ya 110 a 126 Tengo 100 Ya tengo por 2 Ya Y en prosprandial Se considera entre 140 a 200 miligramos por decilitro Una prediabetes Diabetes en ayunas Se considera cuando es mayor de 126 miligramos por decilitro Y en la prosprandial Y en la prosprandial se considera diabetes mayor de 200 miligramos por decilitro Sencillo, ¿verdad? Entonces ya tenemos los valores en ayunas y prosprandial Ya sabemos cuándo es normal Cuando es prediabetes Y cuándo es una diabetes Muy fácil, ¿cierto? Pueden apuntar estos valores O simplemente Listo No tengo diabetes Concha de tu madre Listo Hazte la manda gástrica, gordo Nomás ¿Qué tanto esperas, tarado? Tú ya no tienes solución ¿Que no tengo solución? Soy doctor gordito Avisa nomás Estoy atendiendo ahora en clínica a la luz La consulta free Así vienes right now Ya, mañana voy a ir a tu consulta Ya, mongolito Pero la prediabetes El caso es lo mismo Claro, pero puedo cuidarme Pero, mano, antes de llegar al punto de ser un diabético ¿Me entienden? Es que, mano, ¿saben qué cosa? ¿Saben por qué me iba a sacar examen de todas esas huevadas? Porque me he estado mareando demasiado, weón Estos últimos días me he estado mareando mucho Y he estado comiendo grasa, weón Lo peor que me mareaba y comía más grasa Diabetes es diferente de diabetes Gordo, tarado Gordo, tú no puedes correr, saltar, etc Porque te lastimarás las rodillas con tu peso Tienes que hacer otro tipo de ejercicio Contratar a un trainer Eso te pasa por comer puro tamal Pez gordo, huevón Bárbara, ¿no te estará poniendo algo en tu comida Para quedarse con tu plata? No sé, mano Si me está poniendo en la comida Un poquito más para el infarmo, gordo Si llegas, mano, ya no Después de ver mis resultados He dicho basta Basta absolutamente a todo, hermano A todo, ya Se acabó las grasas El cigarro Las galletitas El caramelito Amor, y a mí me gustaba mucho el caramelo, ¿no? Me gustaban los chupetines Masticar chicles Mientras jugaba a póker Ya fue ya Tu hígado lo es tener ya recontra graso De repente De verdad, mano De verdad Pansón y la concha de tu madre Te va a meter el plomo ¿Por qué, pistolero? ¿Qué te he hecho, mano? Soy nutricionista Cualquier cosa te ayuda gratis Sin cobrar Puedes comer rico y curarte, bro Ahí no más, papi La lechuga es rico Tranquilo La lechuga es rico A las 8 me toca mi cena Van a ver mi cena No puedes tomar alcohol No voy a 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 comer caramelos Ni galletas No voy a comer grasas Hasta por lo menos Dos meses Cuando mi colesterol baje Todo Ya voy a comer un poco normal, ¿no? Y en realidad Es por mi salud Porque si no me cuido ahorita Me muero en cualquier momento Un infarto O me puede dar algo Son huevas